Hola chicos, seguimos con los vídeos sobre fracciones. En el vídeo de hoy os enseñaré a comparar fracciones que tengan el mismo denominador. Esto lo podréis encontrar en algunos ejercicios en el colegio, que os pueden poner una serie de fracciones y las tenéis que ordenar, de mayor a menor o de menor a mayor, y si tienen el mismo denominador hay un truquito que hará muy fácil, esta ordenación. Principalmente, el truco básico para poder ordenar estas fracciones que tienen el mismo denominador es fijándonos en el numerador. El denominador, como veis aquí, tenemos tres ejemplos de tres fracciones que tienen el mismo denominador, que en este caso es el 5. Con el denominador no podemos hacer nada porque es el mismo, entonces no nos da ninguna pista. Entonces, como os he dicho, nos tendremos que fijar en el numerador. Si os fijáis, aquí tenemos un 3, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 4. Bien, pues será mayor la fracción que tenga mayor numerador. ¿Cuál es de estas tres fracciones la que tiene mayor numerador? O sea, la que tiene el numerador más grande. Esta no, 4 quintos. Aquí tenemos 3 quintos y aquí tenemos un quinto. El numerador de los 3, del 3, del 1 y el 4, el más grande sería el 4. Por lo tanto, esta sería la fracción mayor. Si tuviéramos que ordenar de mayor a menor, pues esta sería la que pondríamos en primer lugar. ¿Cuál sería la siguiente mayor? Bueno, un poco más pequeña que esta, pero que sería aún mayor que la otra. Pues esta. ¿Por qué? Porque hay un 3, es un poquito más bajo que el 4, pero es más alto que el 1. Y esta sería la última, esta sería la menor. Aparte de este truco, que lo hace muy fácil porque solo os tenéis que fijar en el numerador, ¿cuál es el mayor? Pues ya está, esta sería la fracción mayor. Se puede hacer dibujando. Por ejemplo, yo aquí os he dibujado un rectángulo dividido en 5 partes. ¿Por qué 5 partes? Porque en el denominador dice 5. O sea, dice que todo el total, o sea, la unidad, está dividida en 5 partes. Y entonces lo que tendríamos que hacer es pintar solo las partes que nos indica el numerador. En este caso nos indica 3, pues pinto 1, 2 y 3. Esta sería la representación de 3 quintos. Un quinto, pues solo una parte, pintaríamos esta. Y 4 quintos, pintaríamos 4 partes. Si os fijáis, sin mirar esto del numerador que os he dicho antes, también solo mirando los dibujitos estos, ya sabríamos que esta es la mayor. ¿Por qué? Porque es la que hemos pintado más partes del total, de las 5. ¿Vale? Otra cosa que os quiero recordar, que seguramente ya lo sabréis, pero que muchos niños se hacen un lío con esto. Son los signos de mayor que, menor que e igual. Os los he puesto aquí para que os acordéis. Recordad que el que empieza por la parte abierta y luego acaba con la parte cerrada sería el mayor que. Este sería menor que y este sería el igual. Hice un vídeo explicando esto, explicando por qué, bueno, un truquito para memorizar cuál era el mayor que y el menor que. Igual no, porque no hay problema. Así que si tenéis dudas podéis ver el vídeo que ahora mismo os aparecerá aquí en pantalla. Así que bueno, ya hemos decidido cuál es el mayor, entonces ahora si nos pidieran cómo ordenar estas tres fracciones de mayor a menor, lo que tendríamos que hacer es escribir la primera, cuatro quintos es la mayor, el signo mayor que, mayor que, la siguiente hemos dicho que son tres quintos, tres quintos mayor que, y la última que sería un quinto, un quinto. Si nos hubieran pedido de ordenarlas de menor a mayor, pues haríamos lo mismo, pero empezando por un quinto, utilizando el signo menor que, tres quintos nos quedaría igual en medio, menor que, y después finalmente pondríamos cuatro quintos. ¿De acuerdo? Vale, esta es la explicación que os quería hacer, pero ahora quiero que hagáis un ejercicio. Os he puesto aquí dos grupitos de fracciones, una con denominador seis y otra con denominador tres, y quiero que os lo miréis un momentito y que con el truquito que os he dicho, de que será mayor la fracción que tenga mayor numerador, pues quiero que lo hagáis en un momento en casa. Así que os dejo unos segunditos si lo pensáis. ¿Ya lo tenéis? Bien, vamos a hacerlo, es muy muy sencillo, pero bueno, vamos a corregirlo entre todos. Empezamos por las tres primeras, dos sextos, tres sextos y cuatro sextos, como os he dicho, el denominador en todas es seis. Ahora os voy a pedir ordenar estas tres fracciones, bueno, como antes, de mayor a menor. Bien, pues tenemos que mirar cuál es el numerador mayor, en este caso cuatro sextos. Pues cuatro sextos sería la que colocaríamos primera, cuatro sextos, os he dicho de mayor a menor, entonces mayor que, numerador un poquito más pequeño, el tres, tres sextos, mayor que tres sextos, mayor que, y la última que me queda, dos sextos. Si lo tuvierais que ordenar de menor a mayor, pues lo mismo, colocaríamos primero esta fracción, dos sextos y cambiaríamos el signo, utilizaríamos el de menor que. Bien, vamos a hacer este grupito de fracciones, un tercio, tres tercios y dos tercios, esta vez la ordenaremos de menor a mayor. Bueno, vamos a ver, de menor a mayor, si os he dicho que la mayor será la que tenga mayor numerador, la menor será la que tenga menor numerador, por lo tanto, menor numerador, el uno, pues sería un tercio menor que, siguiente, dos tercios, y menor que, último, tres tercios. Además, podríamos hacerlo de la gráfica, lo hago solo con la última, ya sirve de ejemplo. Por ejemplo, tendríamos un tercio, tres tercios y dos tercios, pues haríamos, por ejemplo, un rectángulo dividido en tres partes, lo hacemos tres veces para representar las tres fracciones, para que se vea bien hay que hacerlo bastante igual. Vale, un tercio, marcaríamos solo un cuadrito de los tres, dos tercios, marcaríamos dos cuadritos de los tres, y tres tercios, lo que tendríamos que hacer es pintarlo todo, por lo tanto, esto nos indicaría muy bien que esta es la mayor, ¿por qué? Porque está toda la unidad pintada, esta sería un poquito más pequeña porque está pintada dos de tres, y esta sería la menor, la más pequeña de todas porque está pintada una de tres. Y ya está. Bueno, espero que os haya servido este vídeo para entender cómo comparar fracciones siempre y cuando tengan el mismo denominador. Si tenéis alguna duda, a través de unprofesor.com podéis preguntarme lo que queráis. Y si queréis practicar todo lo aprendido en la clase de hoy, en la web también os he dejado unos ejercicios imprimibles para poder hacer más ejercicios como este. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.